RTV Querido Concepción de Siga Fernando Lugo Vivo senador Hugo Richer Al compañero Ernesto Benítez ¡Vamos Lugo! ¡Vamos Lugo! ¡Vamos Lugo! ¡Vamos Lugo! ¡V vamos Lugo! ¡Vamos Lugo! ¡Vamos Lugo! feduh para que estén en los barreros y los quiseos, los guerreros y los quiseos, los quiseos, los quiseos y los quiseos, los quiseos Señoras, en un momento cuando hay un pueblo en el agrero, cuando hay un pueblo en el agrador, cuando hay un pueblo cuando hay un pueblo en el pueblo de Concepción el pueblo humilde, las mujeres, la gente que sea de edad los jóvenes los indígenas también los indígenas las mujeres los indígenas ya no para ganar al proceso del medio ya en el barrio, ya en la comunidad la gobierno no podemos nosotros dejarles solamente a un interés o no podemos decir no podemos aceptar que nos digan siempre, no tenemos no hay presupuesto, no podemos hacer no podemos aceptar nosotros que la calle tienen las condiciones no podemos aceptar que el desastre el desastre el desastre el desastre no avance o las grandes obras que Concepción tiene que avanzar nosotros no podemos aceptar que la desastre que la ciudad esté sin atenderse sin atenderse no podemos dejarles de todos los vecinos de todo el municipio de Concepción para eso es la municipalidad para eso es el gobierno local y nosotros compañeros vecinos oreo oreo la Frente Banos oreo 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 Agradezco a toda la gente que está poniendo empeño y corazón por esta causa justa, porque este grupo busca el cambio. Queremos trabajar por el cambio. Antes de nada, también quiero agradecer a este equipo que ha depositado aquí la confianza para poner en frente como candidato de la independencia municipal. Después de mucho tiempo se ha delegado en la confianza sobre una mujer, Jaira Tucumán, como mujer, ya sacó el cambio dentro de nuestra ciudad. En manos de manos concesioneros, este es el momento, este es el momento que contamos con líderes, con personas de bien, que quieren trabajar honestamente y traerle al lado el ansioso cambio que no es de su necesidad. No tengo la trayectoria política, como muchos candidatos hoy en día lo quieren. Tampoco tengo el dinero ni la influencia para impedir el mamá de la bonita, pero sí les aseguro que esta persona que también enfrente tiene voluntad, tiene corazón y va a poner todo su empeño para que Concepción resuelva de sus heridas. 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 Porque él quiere los humildes Quiero agradecer al equipo dirigencial y a todas las personas por la confianza puesta de mi persona para liderar la lista de consejalía y manifestar que su voto por nuestro movimiento será honrado con trabajo, honestidad y compañerismo que son herencias que me dejaron mis padres y quiero heredarle eso a mis hijos que están presentes acá y si por ahí no cumplimos con nuestro compromiso, que ellos sean los primeros que nos juzguen Hoy, más que nunca, tenemos compromiso con esta comunidad Por resaltar algunos puntos Está el compromiso de Ureco, pero no queremos una sociedad dividida por el color del trapo Ese es nuestro lema Nos importáis la sociedad unida Nos importáis la color del trapo y Ureco en cuenta No queremos ni a un niño ni a un joven que esté fuera del sistema educativo No queremos más gente analfabeto en nuestra comunidad Y por lo tanto vamos a luchar también por aquellos niños y jóvenes que no tengan oportunidades para que tengan cabida en aulas y que puedan ser buenos ciudadanos en el día de mañana No queremos niños con parásitos, que en vez de estudiar se debe concentrar y alimentar sus parásitos Estamos un poco olvidados también en el sentido de nuestra comunidad No queremos una atención media por alguna hora Como estamos teniendo ahora, queremos 24 horas Que nuestra atención acá en nuestros puestos de salud y en los asentamientos y en todos los lugares donde se atiendan Que sea las 24 horas Para que no tengamos que clavar cruces al costado del camino por desidia del Estado Por eso hoy nuevamente agradezco la confianza Por la confianza de los compañeros Por haberme dado la oportunidad de volver a candidatarme por la lista 40 Frente Guasú Que llevé con dignidad Jamás nadie me va a apuntar con el dedo de que yo he rechazado un proyecto que venga del Ejecutivo Siempre estuve apoyando al Ejecutivo Aunque o Yerepe Acarpapé, o Yerepe Oso Acarpapé Siempre le estuve apoyando porque Frente de Frente Guasú Nosotros tenemos un lema No miramos los colores Sin distinción de colores Con tal de que hoy aproporada pueblo Siempre vamos a estar ahí Nosotros vengan a estar aquí con gente que solamente lucha por sus intereses personales Nosotros vengan a estar aquí con la gente Es lo que nosotros nos vamos a estar ahí ¿Por qué la gente nos va a estar ahí haciendo el plato? Por eso es ser relato Si se nos va a estar ahí con nosotros Si nos va a estar ahí con nosotros ¿Por qué? eso es lo que yo les pido por favor les pido que mezquinen su voto porque ese es el poder del ciudadano con la mayoría de la autoridad oyupija oye cree que ellos son los soberanos y no es así el pueblo del soberano por favor les pido que ellos tienen el gobierno ellos tienen el poder ellos tienen el poder ellos tienen el poder por constitución ellos tienen el poder ellos tienen el poder ellos tienen el poder ellos tienen el compromiso porque ellos tienen la necesidad a más días que va pasando después de que es una ruta para el progreso que estamos yendo hacia atrás aquí vamos a su cerros, ya no es con paisajes, ya no es con ríos, ya no es con Pigá, ya no es con Paitego, pero no hay aprovecho ahí, porque no hay interés de autoridades que puedan desarrollar a este pueblo sacrificado. Nosotros dentro de nuestro programa, la primordial idea del trabajo es la Junta Popular. Pero dentro de eso, ya hemos trabajado con la comodidad. Pero nuevamente, una vez asumida la responsabilidad de ser intendentes y concejales, porque me aseguro, pro gana Tajaco el 15 de noviembre. Y no soy orgulloso, ni perro, ni realista. Ya no, ya se ha igualado, debimos dejar los cambios para adelante y no para atrás. Ya está adelante de las manos, los compañeros. ¡Adiós! 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 ¡Está bien! ¡Haz impossible! ¡Haz buscamos estable sobre��고 cartón! Mejor educación Mejor educación Pero que hay un apellido en la misma Va a ser la mejor educación Va a ser la mejor educación La educación era partilizado Va a ser la educación protestante, evangélica, islámica Va a ser la educación colorada o liberada en negocio La educación, educación La estudio en la mitad Va a ser el trabajo Va a ser el trabajo Va a ser el trabajo Obrero pensaba dentro del Frente Guasúa Que el estudio La educación La lleva La educación La calidad La gratuito Va a ser gratuito Va a ser de entender la educación La gratuito Vamos a invitar La disposición La tuya La edad La edad La edad La edad La edad La primera experiencia La mitad Va a ser la Estado La gobierno La gente La gente O pagar La impuesta Porque porque me voy a ir a poner a ella, pero a mí me voy a poner a ella, pero a mí me voy a poner a ella. A mí me voy a poner a ella, pero a mí me voy a poner a ella 10% de los ministerios de Hacienda a despertarse de ella, a exigir, pero a exigirse a uno mismo de ellos. A mí me voy a poner a mí, pero a mí me voy a poner a ella. A mí me voy a poner a ella. Ojalá, los jóvenes tienen que estar contentos, continuamente descontentos con los padres, con los profesores, porque ustedes intentan aprender el jefe cuando gozo papá y cuando gozo mamá y tu hija te dicen, papá, mamá, qué inútil que no hicieron nada para ustedes. O sea, ahora, hoy, no mañana, hoy. Otra vez, pues ya me voy a dejar de Japo y Tepe, ya te dije yo. De Japo y Tepe. A los responsables últimos, a los que no trabajan por una equidad, por un país de Francia y López. Está bien, ¿qué se puede? Gracias, jóvenes. Gracias. ¿Y fuerza qué? ¡Fuera! ¡Aplausos a estos jóvenes! Bueno, jóvenes. Visítanos en Twitter www.facebook.com barra Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay